En la actualidad nuestra sociedad nos exige cierto tipo de estándares y demandas que difícilmente podemos cumplir. Hoy quiero decirte que como seres humanos todos en algún área de nuestra vida vivimos carencias y estas carencias solamente pueden ser llenas por nuestro amado Dios. Quédate con nosotros porque Jesús tiene una respuesta para ti. Con respecto a este tema la Biblia nos relata una historia que encaja perfectamente en lo que Dios nos quiere enseñar. Ella se trata de Lea. Puedes ir al libro de Génesis y ahí puedes de pronto instruirte un poquito más acerca de ella. Lea era una mujer que físicamente no era muy agraciada. De hecho relata que tenía ojos apagados. Ojos tristes. Algunos estudiosos dicen que podía padecer algún tipo de estrabismo. La historia de Lea parece literalmente una novela mexicana. En contraste a sus características estaba su hermana menor, la cual sí era muy linda y atractiva y era la que estaba a punto de casarse. Después de haber sido manipulada por su padre, Lea logra casarse en un ambiente bastante engañoso con Jacob y a partir de ahí empieza el trato de Dios con Lea. ¿Por qué? Porque era una mujer llena de carencias, de baja autoestima, una mujer que había sido menospreciada por su papá y no era para nada amada por su esposo Jacob. Y ella empieza a pedirle a Dios hijos. Dice la Biblia que Dios la vio y cuando Dios la vio, Dios sabía que era una mujer que humanamente le faltaban muchas cosas. Y dice la Biblia que él decidió amarla de una manera muy especial. Y en respuesta a ese amor le dio la bendición de tener hijos. Esta mujer empezó a tomar esa gran bendición, ese don de tener hijos para querer llenar esas carencias. Y hoy quiero compartirte un poco acerca de los hijos de Lea. Su primer hijo lo llamó Rubén, que significa mírenlo. Ella en su interior dijo, ahora sí Dios ha visto mi aflicción y pensó que con Rubén su esposa la iba a mirar, la iba a admirar y la iba a amar. Pero no dio resultado, ella quiso utilizar ese hijo para ganar el amor de su esposo. Luego tuvo un segundo hijo, el cual llamó Simeón, el que significa ahora sí me van a escuchar. ¿Cuántas mujeres en la actualidad muchas veces utilizan a sus propios hijos para ganar o captar la atención de su marido? O algunas sin estar casadas prefieren quedar embarazada para atrapar un hombre o para amarrarlo. No hay ningún hijo que amarre el corazón de un hombre. Eso es una mentira y es un plan del enemigo para que utilices tus hijos como manipulación para querer ganar amor. Luego Dios le dio la bendición de tener un tercer hijo, al cual llamó Levi, que significa ahora sí me van a amar. Ella pensó que con este tercer hijo su esposo por fin la iba a amar y ahí iba a encontrar su valor y su estabilidad. Pero tampoco funcionó. Hasta que por fin Dios le regala un cuarto hijo, al cual llamó Judá, que significa alabanza. Lea por fin pudo entender que su valor, su aceptación, el verdadero amor, su identidad y su estabilidad no dependía de cuántos hijos le pudiera dar a su esposo. Entendió por fin que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no era la más bonita, a pesar de que su esposo no la amaba, cualquiera fuera su situación, ella decidió alabar a Dios. Y fue en ese momento cuando Dios despertó en ella un corazón adorador, un corazón en alabanza, que su vida cambió. Judá fue precisamente ese hijo del cual viene la genealogía de Jesús. Dios puede utilizar las circunstancias o aún tus carencias para que de una vez por todas te enfoques en las bendiciones que tienes cuando lo adoras y lo alabas, cualquiera sea tu situación. Cuando sabes que él es el que te da valor y que él es el que te da la verdadera identidad. Judá desató en Ilea todo tipo de bendiciones, pues a través de él nació el David, nació el rey Salomón y luego nació nuestro amado rey Jesucristo. ¿Qué carencias en tu vida hoy te tienen de pronto en derrota, manipulando a las demás personas, en queja, o te tienen hoy inestable porque no has decidido colocar tu vida en lo único que te va a dar la verdadera identidad y estabilidad que se llama Jesucristo. Su palabra dice que él es nuestra roca y que todo lo que edifiquemos en Cristo Jesús va a permanecer. Fíjate, ese fue el caso de Lea, una historia que sucedió hace muchos años, pero hoy en día existen muchas Leas. Mujeres que basan su identidad, de pronto no en los hijos, pero sí los pueden basar en su apariencia física. Y son esas mujeres que duran horas y hasta días enteros en un gimnasio, en un spa, en tratamientos corporales para quererse sentir valiosas o para querer sentirse amadas. Pasan muchas horas cuidando su apariencia externa, pero no pasan ni siquiera minutos para alimentar su vida interior, la cual es hermoseada solamente a través de la presencia del Señor. Muchas mujeres tal vez quieren fundamentar su identidad en el dinero, en su parte intelectual, en lo exitosa que son en su profesión o en su trabajo y en muchas otras cosas. ¿Sabes algo? Dios quiere que seas una persona plena, pero plena en Él. Dios quiere que tu valor y tu estima estén fundamentados en Jesús. Los apoyos en tu vida que son incorrectos para tener estabilidad y para sentirte valorada y segura, creo en el nombre de Jesús que a partir de hoy se van a caer. Dios quiere sanar el dolor por la falta de amor que has experimentado. Aún mujeres que por su apariencia física se han sentido rechazadas y poco valoradas. Tu realidad es que hay una hermosura que es superior, la cual sólo te puede dar Dios. Esa es la verdadera belleza, la que nunca envejece. Es esa belleza que cada día te hace más hermosa porque viene de la gracia de Dios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides activar la campanita para que sepas cuando viene un próximo video. Recuerda, esto es Malena Delgado Vlogs. ¡Suscríbete al canal!